Así de que caen su pareja, jóvenes, iniciamos con parte del oso, Jorge Prauso, el oso Candela. Iniciamos, el tema nos dice algo con sabor a cumbia poblana, algo con sabor a cumbia con amor. Eso nos dice la cumbia, el ángel, el amor. Vámonos, aquí está. Venga sabroso, iniciamos. Ándale, ya llegados guerreros, esta noche, toda la banda de alto nivel, llegados guerreros, en alcanzables plazas, la leyenda de Temuaya. Venga el sabor, ya llegan los chicos de Estrella, los guanatos, puro barrio de la joya, van a meter caco, para Vinza Gabriel, esta noche. Iniciamos, agradeciendo a Manuel Perea, el sonido técnico, gracias, sonido fascinación. Hoy es el día, hoy es el gran evento, y la gran ocasión, que ha hecho una gran presentación. Sus patatas, funcionando por él, ese base. Un solo rocker, y toda la banda, venga ese. Ahí está la banda más, Marihuana, San Diego, Alcalá, para el famoso centavo. Yo por él, y yo por ella, y ese de ti. No por el fundidor, ten el amor. Iniciamos. No puedo olvidar, no puedo olvidar, no puedo olvidar, no puedo olvidar. Es el guayín de la bella. ¿Cómo dice? ¿Pero son pobres? Ya llegaron los niños cabrón El boboso bebé Voy con el oso El oso con el fruto Qué bonita cumbia Con sentimiento ¿Cómo te dicen? Ese famoso rocker Que no lo vas a estar con ese Tu boca de amor Tu boca de amor Sincero amor Estoy llorando por él Y yo por ella No correspondientes en el amor Que venga copia con ritmo Venga El cielo cayó largo Con rosas En la pato Porque te quiero Y la otra porque te amo Con rosas Y el bar de dedes Y a patinos Y a mañana Amor, amor Tu voz grita El oso Correbrado Te pregunto Si todo Está bien Y poder Te quito Te quito Su candela El ángel El ángel del amor Correbrado Por él Y yo por ella Échale Juntos Los dos Caminando Juntos 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 El Buster y el Psycho. En el aire, iniciamos el Luzo Cancena. Jorge Prousto, aquí con sonido de fascinación, Juan Benito Perea, esta para el líder del barrio de la Coya. El Buster y el Psycho. Ya se va, porque aquí hay ya, que pasa ya, nosotros siempre queremos escuchar esto. Hola, ¿qué dice? Ya se va, el ángel de la burra. Ya se va, el ángel de la burra. Ya se va, el ángel de la Coya. Ya se va, el ángel de la burra. Ya se va, el ángel de la burra.